Buenos días, ni siquiera los primeros 100 días, en sus primeros días de ser presidente, lo primero que va a hacer es acabar con todas las acciones ejecutivas. Estamos hablando del programa The Dreamers, DACA. El TPS es acción ejecutiva. Estamos hablando entre esos dos grupos, más de un millón de personas que podrían aquí a mañana ya no estar legal. ¿Qué pueden hacer esas personas? Estas personas se consideran estar legalmente en los Estados Unidos en este momento. La ley como es escrita permite al que está legal en los Estados Unidos de aplicar a su residencia aquí, siempre y cuando él o ella tiene disponibilidad, accesibilidad a una residencia, sea por petición laboral o familiar. Mucha gente desconoce que el proceso de la certificación laboral, que es rapidísimo, demora solamente un año aproximadamente en ser aprobado, y no hay lista de espera, permite a este millón de personas hacerse residentes y rápidos. Estamos hablando de jardineros, carpinteros, estilistas, solamente con dos años de experiencia laboral. ¿Aquí en este país? Sí, señora. En cuanto a los 11 millones de migrantes indocumentados en las sombras, que él dijo, cuando en muchas conferencias de PESA se le preguntó, ¿qué va a pasar con esos 11 millones de personas que están ya aquí, que han echado raíces? Él dijo, se tiene que ir, él lo ha dicho. Me preocupa enormemente los otros 11 o 15 millones, dependiendo de quién usted cree que están acá indocumentados. ¿Por qué? Sabemos que la ley dice que cualquier persona que esté acá por dos años o más, aunque está acá totalmente ilegal, para ser sacado acá, tiene que primero ver un juez de imitación. Pero ahora tenemos mayoría en la casa, mayoría en el Senado y un presidente republicano. Uno simplemente tiene que mirar ese panorama y entender que si este hombre quisiera, él podría hasta pedir al Congreso que se elimina por completo hasta lo que es el proceso de la deportación. Eliminar, por ejemplo, la ley de los 10 años, cancelación de remoción. Eliminar la necesidad de que uno vea un juez de inmigración. Eso es una posibilidad y me causa terror. ¿En cuanto a los padres de niños ciudadanos? Bueno, los padres que tienen niños acá ciudadanos sabemos que hace unos meses atrás el programa de DAPA no pasó. Sabemos que él también ahora va a estar en posición de nombrar el noveno juez de la Corte Suprema, que va a prohibir que aquí a mañana esa ley, si es que sube de nuevo a la Corte Suprema, pase. ¿En cuanto al muro? ¿Quién sabe? Eso es algo que yo creo que se va a demorar años, es costosísimo de que lo intentan, posiblemente sí. No me preocupa tanto eso, me preocupa realmente la gente que está acá, la gente que tiene 10 años o más de estar acá. Todas estas personas que llevan 10 años o más aquí y que tienen hijos nacidos acá, son elegibles a su residencia, pueden aplicar a la residencia. Si ha habido algún momento que ellos deberían considerar esto, es ahora. ¿Están indocumentados por sus hijos nacieron aquí y él vive en la casa hace más de 10 años? Correcto. Eso es una extraordinaria noticia. Sí, señora. La última pregunta. Yo necesito 10 minutos para mi reportada, entonces eso no me va a caber. Pero, el que habla sobre el muro, evitar que la gente entre, ¿podrían endurecerse también las leyes migratorias en cuanto a familiares en Colombia, por ejemplo, nuestros países que quieran coger visas, renovar sus visas, venir a este país, o sea, el ingreso podría dificultarse aún más? Bueno, esto, elegibilidad para visas para entrar acá, estos son productos, leyes que se tenían en el Congreso. Recuerden que tenemos mayoría ahora en el Senado y en la Cámara, primera vez en mucho tiempo, de que un partido controla la Casa Blanca y el Congreso. Y debido a que este hombre prometió repetidamente de cambiar las leyes de inmigración, inclusive hay llamadas ahora de reducir la inmigración legal a este país por mitad. Ah, hay que estar mirando todo esto, como un buen político, un buen fin, Dios quiere que muchas de las cosas que se dijo no se cumplen. ¿Reducir a mitad, a qué te refieres con esto? Aclaras un poquito eso en una frase más corta. Al número de personas que entran, por ejemplo, en cuanto hay una reclamación familiar, se otorga cierta cantidad de residencias por año. El sorteo se otorga cierta cantidad de visas de residencia por año. Reducir la cantidad de residencias que se le puede dar a un año a los inmigrantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!